Hola, hola, hola. Nos encontramos aquí en la tienda de Walmart con el 75% de descuento, así que no se despeguen de este canal y por ello también suscríbanse a él para que no se pierdan más ofertas como este. Comenzamos este pequeño recorrido por la tienda de Walmart. No se olviden en regalarme un like. Sin ustedes este canal no podría seguir y presentarles las ofertas. Claro está. Yo les hago una visualización de lo que usted va a encontrar en tienda y buscamos también ofertas ocultas. Aquí vemos que los cafés aún no están marcados en descuento. Siempre verifiquen porque nunca pueden confiar en las etiquetas que nos presenta Walmart. Estos productos aquí sabemos que están en clearance, aunque aún no han sido rebajados. Vamos a verificar qué más tipos de café podemos encontrar que sean de la versión navideña, porque recuerden, todo lo que está de Navidad es lo que va a estar en descuento. Y hay una que otra cosa que ustedes van a encontrar que también van a estar en descuento y no van a estar marcados. Por ejemplo, estos cafés que ustedes ven aquí, que son de otoño, de Navidad, estos cafés se supone que ya estén marcados en clearance, pero aún no han sido descontados del precio. Así que siempre verifiquen y ojo con esto porque Walmart tiene muchas ofertas ocultas y aún a veces nos pasamos desapercibidos de estas ofertas. Ahora vamos a estar entrando al área de remodelación donde ellos ponen todos los artículos que van a venir para febrero, claro está, para el día de San Valentín. Todos estos artículos que ustedes ven aquí es que ellos ya están remodelando esta área, pero aún así aquí dice que está el 50% de descuento, pero no confíen aún en esto. Escaneen sus artículos. El 75% ya llegó, claro está, ellos tienen que liquidar lo mayor posible para que se hagan esas ventas, pero aún así cuando ellos terminan todo esto, lo que sobra va para donación. Así que tengan eso en claro. Ahora vamos a verificar aquí si encontramos artículos desde 25 centavos, 50 centavos. Todo lo que yo vaya a encontrar les voy a dejar en shorts, en los videos cortos, así que vayan al área de los shorts para que ustedes vean los precios, porque tengo que escanear los precios aquí y se me hace difícil poderlos presentar en este video, así que les voy a presentar aparte los precios de cada uno de los artículos para que ustedes sepan cuáles son los precios que se van a encontrar en tienda y si encuentran esos artículos ya tengan en mente. Yo le voy a dar un ejemplo de todo esto que ustedes ven aquí. Aquí dice que estos artículos están por 12.99, 9 dólares y estos son los cafés de Starbucks, que son la versión limitada de navidad. Claro está, hay artículos que tienen diferentes precios y hay artículos que están a punto de vencerse, porque cuando ellos hacen estas rebajas así con los labels es que ya hay artículos que ya tienen una fecha de expiración. Así que vamos a verificar más artículos del 75% que encontramos aquí que realmente hay. Miren, me voy a llevar estos artículos que escaneé y están quedando por 49 centavos cada uno. Así que nos encontramos con lo que es el departamento de ropa. En el departamento de ropa tienen un 75% de descuento cuando usted lleva el artículo a la caja registradora, porque ellos no han marcado estos artículos, esta ropa con los labels. Así que usted toma la ropa que a usted le gusta y lo lleva a pagar y allí es que le aparece el precio. Así que miren todo lo que ellos tienen de navidad. Todas estas pajamas tienen ropa bien decente, bien bonita. Este trajecito está bellísimo. Yo espero que lo hayan rebajado bastante porque el precio regular de este trajecito estaba bastante cariñosito. Así que miren por aquí qué bellos están estos trajes. Ustedes pueden dejar estos trajecitos, estas pajamas para las próximas navidades, guardarlas en sus casitas, pero aprovechar lo que es el 75% de descuento que ellos solamente tiran una vez al año. Y claro está todos estos artículos, esta ropita para niños, para adultos, para mujer, para varón. Esta ropita que ustedes ven aquí, yo les voy a dejar los precios de cada uno de ellos en los videos shorts para que ustedes vean qué es lo que está pasando en tienda, porque estos artículos aquí no están marcados el precio, así que ustedes tienen que verificar. Sinceramente ya muchas cosas de lo que queda de ropa pueden estar desde un dólar, dos dólares, más o menos ese es el precio que siempre vienen rondando. Miren, tienen hasta artículos de octubre que realmente esto lo deben de tirar a tres centavos. Pero miren todas las camisitas navideñas que están quedando. Miren qué bonitas están. Hay muchísima ropa para niños también. Y no solamente en este rack, ustedes pueden verificar alrededor de la tienda. Vamos a hacer un recorrido para que ustedes vean cómo tal todo lo que hay en tienda y que ustedes se pueden encontrar interesante. Vamos a ir para el área de varón y en el área de varón nos encontramos con el clearance de los pantalones maones. Pero siempre les digo, no confíen en el label, no confíen en el label que Walmart pone en estos pantalones, porque aquí te dice 17 dólares. Pero no te va a quedar en 17 dólares, te van a quedar por menos. Los videos los vas a tener en el área de video shorts, donde yo les voy a poner los precios porque no puedo escanear a la misma vez que estoy grabando el video y se me hace complicado. Así que para que a ustedes se les haga más sencillo los precios y visualizar qué está pasando en tienda, se los voy a dejar en esa área para que ustedes sepan los precios de cada cosa. Aquí vemos camisas. Las camisas están comenzando desde 3 dólares, 1 dólar. Nos podemos encontrar de todo aquí en la tienda de Walmart. Miren, todos estos pantalones también están en clearance, pero este clearance va a estar menos del precio que dice aquí. Así que si usted quiere ver más ofertas como estas, no se olviden en apoyar a este canal para que este canal pueda seguir hacia adelante. Sin ustedes, este canal no valdría la pena. Las ofertas rondan de tienda en tienda. Claro está, los precios también, pero ustedes pueden visualizar lo que está pasando en la tienda de Walmart, lo del 75% de descuento. Ya lo confirmamos. Así que vamos a verificar que clearance nos encontramos aquí en el área de caballeros. Les comento también que en el departamento de caballeros hay unos pantalones jeans de la marca Levi's. Esos pantalones están quedando por 3 centavos. Son pantalones similares a estos. Tienen que ser jeans. Si ustedes encuentran esa marca Levi's, van a encontrarlos a 3 centavos. Así que vamos a verificar acá que nos encontramos en el área de maquillaje y vemos estas brochas que están por 75% de descuento. Ya estos sí están marcados al 75% de descuento. Miren por acá. Yo me voy a llevar estos artículos para verificar realmente el precio que tienen para ver si encontramos algo que realmente nos interese. Pero estas brochitas me llamó mucho la atención. Toda esta área que ustedes ven aquí es del 75% de descuento del clearance navideño. Así que miren, aquí hay muchísimas cosas que ustedes pueden verificar. Todavía hay cosas en tienda que ustedes pueden comprar. Estas cremas, estas body lotion, los shower gel. Están quedando como por un dólar con 25 centavos. Las cremitas de las manos. Vamos a verificar que más nos encontramos de lo que realmente queda porque no queda mucho tampoco. Hay muchísimas cosas que es como para beauty care y maquillaje y todas estas cositas que ustedes se pueden mimar y consentir. Claro está con los olores navideños. Pero acá vemos cosas que realmente valen la pena al 75% de descuento para que ustedes guarden estos regalos. También si ustedes quieren hacer un regalo para San Valentín, hay algunas cosas que no tienen decoración navideña. Así que ustedes pueden comprarla al 75% de descuento y no esperar hasta San Valentín que tienen ofertas. Por ejemplo, miren por aquí hay muchísimas cosas. Hay platos que no tienen decoración navideña. Esto que ustedes ven aquí son como aceites para darle olor a lo que es tu hogar y están quedando bien, bien económicos. Estos jarrones que ustedes ven aquí son como para hacer el jugo o sangría. Ustedes se los pueden inventar con estos artículos pero que están quedando mucho más económicos de lo que usted va a pagar al precio regular. Aquí vemos tazas para el café, vemos diferentes estilos. Vamos a verificar qué más nos encontramos. Pero en esta tienda no hay muchísimas cosas al 75% de descuento. Hay otras tiendas que yo había visto que sí quedaban muchísimas cosas. Vamos a verificar acá que nos encontramos en el área de clearance. Miren, por aquí por ejemplo tienen estos gifsets que son para la cara y están quedando al 75% de descuento aunque no está marcado. Siempre verifiquen alrededor de su tienda, alrededor del área de clearance porque hay algunas cosas que no están marcadas al 75% de descuento. Y hay artículos que usted se va a encontrar que están en liquidación y no tienen el label de liquidación. Así que pendiente con eso. Hay maquillajes que están quedando en clearance también. Así que revisen en sus tiendas porque hay muchos maquillajes que están quedando en descuento. Yo les voy a enseñar por aquí. Miren, de la marca de Wet n Wild, este lápiz labial está quedando por 1.70. Hay acá muchísimos artículos. Miren, más lápiz labiales por 3.70. Estos son como versión mate. Miren por acá. Estas son las foundations para la cara por 3.96. Estas foundations son muy buenas. Así que están en liquidación. Muchísimas cosas están en liquidación. Miren esta paleta de maquillaje para los ojos por $11.98. Vamos a ver qué más nos encontramos. El precio regular era de $15.98. Miren, está por acá por $6.72. Vamos a ver qué más nos encontramos. Miren, de la marca de E.L.F. de un precio de $4. Está $3.40. Esta paletita de ojos es como pequeña, ¿verdad? Es para llevártela para todos lados. Miren, de la marca de L'Oreal tenemos por aquí esta foundation por $6.86. Se me hace muy buen el precio. Vamos a ver por acá qué más nos encontramos de maquillaje de la marca de L'Oreal también. $6.56. En el área de acá que es de Red Blanc, de la marca de Red Blanc. Están estos lápiz labiales por $6.93. Estos lápiz labiales yo los tengo y son muy buenos. Son más tipo gloss. Son más tipo shine. Que si a usted no le gusta este tipo de labiales, pues quedan así. Quedan bien bonitos también. Miren, estos de la marca de Colorstay de Revlon están $7.70. Se me hacen muy buen el precio. Vamos a ver las paletitas para los ojos de la marca de Revlon. Estos son sombras por $8.38. Vamos a ver por acá $4. Se me hacen muy bien las liquidaciones de los maquillajes. Vamos a ver qué más nos encontramos de maquillaje. Y estoy viendo que ellos han lanzado como estos perfumitos nuevos. No los había visto por $19.98. No sé qué marca es. Dice que es de la marca Invitation. Pero estos perfumitos no huelen tan mal. No huelen mal. Realmente son como unos olores dulcecitos como a polvado. Son más para el diario. Miren, estos maquillajes por aquí están quedando de la marca de Knicks por $7.58. De $9.97. No se me hace mal el precio. Miren, estos por acá están quedando por $4.85. Vamos a ver estos lip gloss también de la marca de Knicks. Están quedando por $6.46. Todo depende del color también porque hay algunos que están quedando por $5.96. Miren, estos de acá están quedando por $10.63. Vamos a ver qué más nos encontramos. Miren, hay muchísima liquidación. Miren, estos lip gloss están quedando por $5.21. Este color está precioso. Es como un bronzer. Están bellísimos estos lip gloss. Vamos a ponerlos aquí. Vamos a verificar qué más nos encontramos acá. Miren, hay muchísimos lip gloss, muchísimos lápiz labiales quedando en descuento. Si ustedes quieren ver más descuentos como este, les voy a dejar el link de la página para que ustedes verifiquen qué es lo que está online. Todos los links los vas a tener aquí en descripción del vídeo para que ustedes verifiquen también las ofertas online. Así que les voy a dejar los links. Solamente le tienes que dar clic y le redirige directamente a las ofertas. Miren, por acá vemos de la marca Hard Candy. Este quedando por $5.22. Le rebajaron algunos centavitos. A veces estos precios son como un tricky que ellos ponen para que la gente vea, wow, qué brutal estos cleanings. pero siempre comparen verdad con el precio regular. Yo les dejo con este pequeño recorrido. Espero que ustedes puedan visualizar sus ofertas. Espero que les haya gustado este vídeo. No se olviden en suscribirse a este canal y regalarme un like. Nos vemos en la próxima.